En época de eliminatorias europeas, el Manchester United y el Milan se enfrentan. Pero no, muchachos, no es en Champions League, es en Europa League. Así que hoy vamos a hacer una reflexión en el canal. Bueno, Ilia, el inescrutable paso del tiempo. El paso del tiempo. Esto creo que ya lo he dicho alguna vez en este canal, pero mi padre una vez tuvo una frase magistral. Bueno, mi padre ha tenido varias frases magistrales, pero una me llamó la atención, ya la he contado alguna vez. La vida no es más que una larga serie de renuncias. Y esas renuncias tienen un motivo final, que es el paso del tiempo. Primero renuncias, en el caso de los hombres, muchas veces al cabello. Renuncias a correr, renuncias ya a un llegado momento a hacer pipí sin dolor, renuncias al azúcar, y llega un punto que renuncias a la vida. Sí, renuncias a la salud cardiovascular, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Renuncias a un colesterol equilibrado. Renuncias al sofá, porque tú, por ejemplo, ahora, ha llegado un punto de tu vida en el que has renunciado al sofá para, a cambio, hacer pilates. Sí, es verdad, es verdad. Renuncias a un... Renuncias a la dignidad, en este caso. Es verdad que renuncias un poquito a la dignidad. Renuncias un poquito a la dignidad. Sí. Y llega un punto que renuncias... Hombre, yo hay días que me gustaría poner una cámara oculta en esas clases de pilates, ¿eh? Bueno, estamos hablando del Manchester United del Milan, que, bueno, pues han conocido tiempos mejores. Han conocido tiempos mejores, muchachos. Y nos hemos quedado pensando... Bastante mejores. Bastante mejores. Nos hizo reflexionar ese momento en el que salen el nombre de... Se cruzan, se juntan el nombre de Manchester United y Milan, y te das cuenta de que está todo enmarcado en la Europa League. Ese torneo que respetamos, pero que, por ejemplo, tiene un himno horrible. Respetamos, pero no mucho tampoco. Respetamos, pero el himno es horrible. El himno es tremendo. Sé que tiene muchos fans. Hay muchos equipos de Europa del Este. Sé que tiene muchos fans. El otro día hicimos... Melendi también tiene fans. Hicimos la Castaña League y hubo gente que se enfadó porque os reís de los equipos tal. No. No, no. 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 Nos reímos de la competición Castaña League. Lo que pasa es que, qué sé yo, a mí me hace gracia que la copa de San Marino sea la copa titano. Y a quien no le guste, pues oye... Si esto te parece ofensivo, pues es ofensivo, no sé. Y si no, cambiarle el nombre al Trepene. Pero, tío... O sea, nosotros no lo podemos hacer todo. Trepene, que ya explicamos que era por tres plumas. Bueno, lo que tú quieras. Como... O sea, a ver... O sea... Tengo Trepene. Tengo Trepene. Bueno, ¿qué pasa? El caso es que vimos el sorteo y vimos que le había tocado Manchester United y Milan en Europa League. Claro, esto me lo cuentas hace 15 años y te miro diciendo, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y queremos hacer una reflexión sobre lo que ha cambiado el fútbol en estos dos equipos. ¿Cómo les ha cambiado el panorama en este tiempo? Claro, es que yo, cuando, digamos, en la era formativa del fútbol, que es cuando estás en tus... Entre los 16 y los 20, digamos, claro, era la época fuerte de estos equipos, los años 90. Claro, yo nací en el 74, tenía 16 años en el año 90. Entonces, fue el Mundial de Italia 90, el fútbol italiano estaba en su auge absoluto y yo recuerdo el Milan, vamos, claro, yo recuerdo perfectamente el Milan que gana 5-0 al Esteba de Bucarest en la final de la Copa de Europa, el del 94 que le gana al Barça 4-0 con aquella exhibición de desallí, Isavice, Vici Boban y tal, no sé qué. Y claro, eran unos Milan, estaba Capelo entrenador, eran unos Milan que eran alucinantes los de los años 90. Claro, claro, es que eran una máquina. Y me acuerdo de los holandeses, me acuerdo del Milan de Van Basten, de Rijkaard, de Gullit, eran unos Milan de locos. Y estamos hablando de la ECA de los 90, que os vamos a contar del Manchester United, que precisamente es en la ECA de los 90 cuando el Manchester United de Ferguson empieza ya a ser un campeón imparable. Claro, entonces cuando llega este sorteo, claro, la gente dice, wow, Manchester United-Milan. Claro, lo piensas friamente y dices, wow, los equipos muy venidos a menos. Claro, y entonces era un poco... Si hubiera salido en el año 96, dices, wow, el choque estrella de la competición. Yo además, es que me llama la atención lo mucho que han cambiado las cosas, porque mis primeros recuerdos también futbolísticos es de esta época a la que vamos a ir hoy. Y de pensar, ostras, el Milan, qué miedo, qué miedo da el Milan, ostras, el Manchester United, wow, qué miedo da el Manchester United. Es verdad que creo que no es la misma situación la del Manchester United que la del Milan. El Manchester United está bastante mejor que el Milan, pero vamos a hacer un repaso a cómo ha cambiado toda esa situación. Primero, queremos recalcar cuál es la última y que se han enfrentado ambos en una competición seria y europea, no en la International Summer League patrocinada por su... United Airlines. United Airlines, iba a decir algo más grosero. El caso es que la última que se enfrentaron fue hace más de 10 años, concretamente en los octavos de final de la Champions League 2009-2010. Claro, lo cual ya te da una idea de que en este tiempo no les ha ido muy bien a ninguno de los dos porque no se han cruzado nunca. Exacto. ¿Y por qué no se han cruzado? Bueno, muchachos, porque desde entonces, desde ese último enfrentamiento en la 2009-2010, hemos hecho un repaso a lo que les ha pasado a ambos. Y empezamos por el Manchester United, que lo conocemos mejor, y es que desde que Ferguson se va en 2013, la cosa fue durilla. Sí, desde ese momento en que se encuentran en 2009-2010, el Manchester United, hasta que se va Ferguson en 2013, gana dos ligas y llega a la final de la Champions de 2011, que es la final contra el Barça que pierden. Desde entonces, es decir, desde que se fue Ferguson en 2013, se ha perdido en tres ediciones la Champions League. De hecho, fue la primera vez que no estuvo en el sorteo, desde que se instaló el formato moderno. Es decir, en los 90, cuando ibas a la UEFA, a la Copa de la UEFA, no era tan grave, porque en este caso había otro formato. Pero en el formato actual, en el que entran los cuatro primeros y demás, nunca se había perdido en ninguna edición el Manchester United. Y se la perdió en tres años. Y, por supuesto, desde ese 2013 no ha volto a ganar ninguna liga más el Manchester United, y solo en dos ocasiones quedó entre los tres primeros. Es decir, que, bueno, pues digamos que mientras se mantuvo Ferguson, desde ese enfrentamiento de la temporada 2009-2010 con el Milan, hasta que se mantuvo Ferguson en 2013, más o menos el United, pues ahí estuvo. Pero desde 2013, el declive del Manchester United es evidente. Y atención a lo que le ha pasado al Milan, porque en su caso ganó la Serie A en la temporada siguiente a ese enfrentamiento de la 2009-2010, y desde entonces no ha vuelto a ganar ningún gran trofeo. Lo único, creo recordar, que ha ganado es alguna Supercopa italiana a la que ha accedido, porque como la Juve ganaba la Liga y la Copa, y ellos eran finalistas de Copa, pues se metían en la Supercopa. Pero no ha ganado ningún gran trofeo a nivel ni europeo ni nacional. No solo eso, sino que además la 2013-2014 fue su última temporada en Champions League, 2013-2014. Siete años. Y desde ese curso, su posición media en la Serie A en Italia es el séptimo puesto. Bueno, la media sale 6'8 o algo así, séptimo puesto, redondeando. En fin, pues ya veis que al Milan ha leído todavía peor que al Manchester United, además ni siquiera se puede escudar en la marcha de un gran técnico, ha sido más que nada la pésima gestión del club. Eso que sigue siendo una marca mundial fortísima el Milan, a pesar de eso. Claro, por eso me hace gracia cuando dicen, cuando se vaya Messi, el Barça no sé qué. No, no, la marca es la marca, se cuesta de creer. Mira al Arsenal, por ejemplo. La marca es la marca, sí, sí. Los resultados deportivos son malos, pero sigue resistiendo la marca. No tiene nada que ver, tiene poco que ver, vamos. Hemos mencionado que ese último enfrentamiento entre ambos clubes se produce en la temporada 2009-2010, pero el gran enfrentamiento entre ambos fue sin duda la semifinal de 2007. Ese año el Manchester United ganó la primera de las tres ligas consecutivas que levantó entre 2007-2009, 2007-2008-2009, y en 2008 fue cuando ganaron el doblete de Premier League y Champions League. Recordaréis que ganó aquella final de Champions League en Moscú ante el Chelsea, con el famoso resbalón de John Terry en la tanda de penaltis. Ese año el Milan fue cuarto en Liga, pero ganó la Champions. Esto me ha sorprendido bastante, porque yo no recordaba aquel Milan, como lo tengo tan idealizado aquel Milan, en cambio luego en el Scudetto quedara cuarto. Aquella eliminatoria estuvo condicionada por... O sea, ganó la Liga, perdona, ganó la Liga en 2007, por si no le había quedado claro a la gente. Claro. No, ganó, digo, ganó la Champions, quiero decir, ganó la Champions. Sí, no estoy entendiendo. No, que... Fue cuarto en Liga, pero ganó la Champions. Sí, en ese 2007, quiero decir. Ah, claro, sí, sí, sí. Que a raíz de la semifinal de 2007... Claro, claro, hablamos de esa temporada. Claro, que a raíz de 2007... Digo, es que como luego he explicado, que en 2008 el Manchester United gana doblete de Premier League Champions League, no sé si había quedado claro que volvíamos a hablar de 2007, cuando hay ese enfrentamiento de semifinales y el Milan acaba ganando la Champions League, que se la gana Liverpool, que le había ganado la de 2005. Bueno, pues me ha explotado una arteria en la cabeza y yo no sé seguir este vídeo. Aquella eliminatoria, que es en la que nos vamos a centrar, porque consideramos que, visto el momento en el que estaban ambos equipos, se puede considerar que estaban en su pico de forma, nos centramos en ella, pero tenía bastantes condicionantes, además por ambos equipos. Perdóname, claro, es que en realidad estaban en su pico absoluto, porque el Milan gana 2007, que es la que, digamos, sigue a esta semifinal... Y al año que viene, el siguiente, el Manchester United, la peta, la mejor temporada de Ferguson desde el 98 con el triplete. Aquella eliminatoria estuvo condicionada por las... 99. 99, que lo estaba pensando, digo, si he dicho 2008, 98 no me cuadra. Aquella eliminatoria... Qué lío de años. Madre mía. Aquella eliminatoria estuvo condicionada por las lesiones de Gary Neville, de Nemanja Vidic, de Río Ferdinand y de Mikael Silvestre. Menos Vidic, el resto se perdió toda la eliminatoria. Vidic es verdad que jugó la vuelta. Patrice Bra, además, se perdió la vuelta por acumulación de amarillas, por una tarjeta amarilla que vio en la ida. Y en el Milan, Maldini, el mítico Paolo Maldini, se perdió la vuelta por lesión. Esto lo hemos querido considerar a la hora de comparar ambas plantillas con los 11 que presentaron los dos equipos. En el caso del Manchester United, hemos elegido el 11 que presentó en la vuelta, es decir, el que no tiene a Patrice Bra, pero sí tiene a Nemanja Vidic. Y de esa forma, mandamos a Heinze al lateral izquierdo, porque en la ida jugó como central. Y en el caso del Milan, hemos escogido la alineación que presentó en la ida, que incluye a Paolo Maldini y es un poco más natural. Sí, vamos a comparar ahora esas dos plantillas, esos dos 11, el 11 actual de Manchester United de Milan, respecto a los 11 que presentaron en ida y vuelta, en el caso de uno, ida, en el caso de otro, vuelta, en esa semifinal de 2007. Porque este ejercicio, además de resultar entretenido, porque vamos a comparar un poco el nivel de ambos equipos, nos serviría también para observar un poco la decadencia, o no, vamos a verlo ahora, de los dos equipos con el paso del tiempo. En el caso del Manchester United, comenzamos por el vaquillo, donde Ole Gunnar Solskjaer es el actual entrenador y en aquel entonces lo era ser Alex Ferguson. Es evidente que ser Alex Ferguson es el entrenador más laureado, no voy a decir el mejor, es el entrenador más laureado de la historia del fútbol inglés. Y Ole Gunnar Solskjaer es un poco un novato, sigue siendo un novato a día de hoy, después de experiencias solo en Cardiff y Molde. Hombre, es cierto que trazando una comparación con ser Alex Ferguson, cuando llega al Manchester United no tiene tampoco un currículum demasiado espectacular, aunque sí que es verdad que en el Aberdeen consigue grandes éxitos, pero no deja de ser fútbol escocés, que todavía le quedaba primero aterrizar en el Manchester United y además estar a punto de ser despedido en el Manchester United. Realmente recordemos aquella eliminatoria, creo que fue contra el Forest, que vamos, que da... En el 89, de milagro no le... Empatan y ganan el replay. De milagro no le echan, pero en ese sentido las turbulencias que ha podido tener en sus inicios Ole Gunnar Solskjaer se pueden comparar con las de Ferguson. En cualquier caso, vemos que aquel Manchester United ya era un proyecto súper consolidado, con un entrenador más que consolidado, que jamás iba a estar en peligro de despido ni nada por el estilo, mientras que... Y además nadie lo cuestionaba en Old Trafford, mientras que Solskjaer, aunque creo que está haciendo un muy buen trabajo en el Manchester United... A la que hay dos derrotas... No es un perfil tan consistente como el de Ferguson. Seguimos por la portería donde estaba en aquel entonces, en 2007, Edwin Van der Sar, un auténtico veterano, un seguro de las porterías, y en esta ocasión David De Gea. Bueno, David De Gea que se acerca un poco a la zona Van der Sar, hombre, no todavía, pero que ya no es el de Gea de cuando llegó hace 10 años, ¿no? Bueno, si fueron 10 años, pues sí, ya te voy a andar por ahí, ¿no? Pero que ya no es el de Gea de los inicios, ¿no? Que era un poco un pipiolo, un portero inexperiente... Ha cumplido una década ya, si no me equivoco. Es, pues por eso. Que ya se acerca un poquito, ¿no?, a ser un portero veterano de Gea, como lo era Van der Sar en su época. Yo aquí me parece que, pues por ahí andaríamos. Sí, estoy pensando que, claro, De Gea es el portero titular de la última liga de Ferguson. Y bueno, eso también... 2013. Es un alivio para De Gea. Y ya había llegado antes, yo creo. Es un alivio para De Gea en cuanto a... Al menos se ha ganado una liga. Menos mal que al menos esta liga no me la quita nadie. Pero Edwin Van der Sar, es verdad, todavía está a lo mejor un escalón por encima en cuanto a leyenda de De Gea, pero quizá cuando De Gea ya se retiene en el Manchester United, podamos ponerlo al... Es que, claro, no se ponen al mismo nivel. Es que creo que a nivel individual nadie va a negar nunca que De Gea es de los mejores porteos de la historia de la United, pero a nivel colectivo le ha tocado vivir una mala época, o al menos la etapa post-Fragusson se la ha comido entera. Sí, sí. David De Gea. Sí, absolutamente. El que más, de hecho. Así es. En el caso del lateral derecho ya hemos comentado que Aaron Neville no estaba disponible, que era el titular en el lateral derecho. Lo hizo en aquella ocasión Jono Shee, que acabaría en el Sunderland, pobre hombre, sus días. Y en esta ocasión tenemos a Aaron Wan-Bissaka en el Manchester United actual. Hombre, yo creo que aquí, hombre, Wan-Bissaka todavía es muy joven, ¿no? No llegará al estatus de leyenda de Gary Neville, pero en cambio sí que creo que, claro, comparando aquel entonces con ahora, pues Wan-Bissaka es un, aunque es muy limitado en ataque, bueno, Gary Neville también era bastante limitado en ataque, básicamente era un lateral que cuando llegaba centraba como podía y básicamente lo que tenía era mucho capacidad de sacrificio, mucho trabajo. Un corte más clásico. Sí. Y, hombre, es verdad que Wan-Bissaka en ese sentido es que no me parece un lateral clásico, porque tiene muchas, a la hora de moverse por el terreno del juego, incluso sus capacidades tácticas, técnicas, no me parece un lateral tan clásico, porque no me parece para nada conservador Wan-Bissaka, pero es cierto, donde más brilla es en defensa. Jono Shee al final era un futbolista que lo mismo, tampoco en ataque le podías pedir más cosas. Bueno, además era un central, básicamente, aquí juego de lateral derecho, como lo hizo mucho Ser Alex, también Wes Brown fue una temporada entera de lateral. Eso sí, nuestro pana Jono Shee, para la historia, aquella vaselina que se marcó, aquel gol que marcó de vaselina contra quién fue aquel gol, pero cuando marca el gol y se da la vuelta y pone una cara como de, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Lo que acabo de hacer, que no lo esperabais nadie, de payasos, uno a uno os voy a pasar factores. La jirafa o Shee. Bueno, pero también está bien porque creo que esto lo que evidencia es que el Manchester United de aquella época, incluso para momentos complicados como esta ola de lesiones, porque el propio Ferguson dijo antes de aquel partido que estaba en una crisis grave de lesiones, tenía un futbolista como Jono Shee que era capaz de ocupar la posición de lateral derecho y, hombre, hacerlo con ciertas garantías, porque era un futbolista fiable, Jono Shee, en aquella época. En aquel partido de ida, los centrales fueron West Brown y Nemanja Bidic, porque no estaba disponible Río Ferdinand, si no los titulares habrían sido lógicamente Río y Bidic, que me parecían una pareja muy superior al Lindelof-Maguayar de la actualidad, Río Ferdinand, de las mejores parejas de centrales de la historia de la Premier League y, pues, a años luz de Maguire-Lindelof, que no lo están haciendo mal. No, pero la diferencia es, ¿Maguayar-Lindelof te da para ganar una liga? No. Ese es el tema. Ferdinand y Bidic para ganar varias. Sí, sí, sí. Y esto es más un elogio a ellos que, o sea, Lindelof-Maguayar, yo siempre he dicho, me parece que les he visto un montón de partidos muy buenos. Un montón de partidos. Y, en cambio, cuando hacen algún fallo, se les castiga mucho más que cuando se les aprecia cuando juegan bien. Pero, estamos hablando de otro Manchester United. A mí, West Brown, tengo que deciros que en el caso de West Brown-Lindelof, a mí West Brown nunca me gustó. No, no. Nunca me gustó. Otro acabó en el Sunderland, por cierto. Y a un jugador que no me gustaba nada. Pero, oye, ahora que hablas de los centrales, siempre decía, Ser Alex que un delantero te gana partidos, pero un defensa te gana ligas. Sí. Y me parece que es bastante cierto. También decía otra cosa, además siempre repito, que no puedes ganar, no tiene nada que ver con esto, pero es otro de los dichos que, de estos de Ser Alex, que me parecen muy ciertos. No puedes ganar una liga en Navidad, pero sí la puedes perder. En el lateral izquierdo... Cosa que... O sea, bueno, pues es cierto. Bueno, es cierto, es totalmente cierto. Totalmente cierto, no puedes sentenciar una liga en Navidad, pero en cambio sí puedes haber quedado fuera de la lucha por el título. Frase sobre seguro, por ser Alex Ferguson. Bueno, oye, ey, ¿tú has acuñado alguna? Pues ya está. Sí, 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 sí. A ver. Sí. Yo acuñado alguna también. Va, venga. Aquella mítica, por ejemplo, que dice... Uy, mítiquísima. Sí, sí. Salta mucho de los libros de historia. Sobre los postes. Sobre los postes. Los postes. Sí. Que tiene que haber tres. Tú puedes dar al palo, pero el palo nunca te va a dar a ti. Es una frase que lo que ensalza, lo que ensalza sobre todo... Ensalza, ¿no? Sí, sí, ensalza. Ensalza, sí. La belleza de la inmovilidad de lo inerte. Ya. Claro, el palo... A mí me parece ensalza más bien la estupidez. Al final, a lo que va la frase... Sí, a qué va, a qué va. Mentes tan terrenales como la tuya, no lo pueden entender. Es que si alguna vez te hostias contra un palo... Sí. ...nunca culpes al palo. Ya. La culpa es tuya por bobo de mierda. Sí, esto es... Sí. ¿Vale? Hombre, podría estar de acuerdo con esa lectura. Entonces, ¿qué aplicación tiene esta frase en tu vida diaria? Bueno. Poca. Encuéntrala. Pero, como ya os digo... Voy a tener que buscar mucho. Tú puedes dar al palo, pero el palo no te puede dar a ti. Nacho González, 2021. ¿Cuál es tu frase? Listo. Sí. Eres un listo. Tengo una muy parecida a la tuya. Ah, muy parecida. También ensalza lo inerte. No, ensalza la violencia. Yo te puedo dar un palo. Ya está. Esta es mi frase. Yo te puedo dar un palo. Tu frase es... Yo le puedo dar al palo, pero el palo no me puede dar a mí. Mi frase es, yo te puedo dar un palo. Yo te puedo dar un palo. ¿Quién es que te dé un palo? Yo te puedo dar un palo, Ilio Leart, 2021. Ya está. Memorias. Esta es mi frase. Bueno, en el lateral izquierdo, en aquel partido de ida, jugó Gabriel Heinze. Gabriel Heinze porque no estaba... De vuelta, perdón. De vuelta, Gabriel Heinze porque no estaba disponible Patrice Ebrard por esa acumulación de tarjetas. Y en la ida del hombre de central. Ostras. La verdad es que le tuvieron moviéndose por todos lados. Y Luxo, Luxo, que es el actual. Hombre. Heinze que además era otro central también. O sea, la clásica de Ferbos. Trabajo con cuatro centrales. Como hace Ancelotti ahora, muchas veces. Heinze, hombre, no era un gran lateral izquierdo. Como el lateral izquierdo no era un gran jugador. Luxo tampoco tenía una etapa especialmente brillante en el Manchester United. Pero como el lateral izquierdo me parece mejor. En cambio, Patrice Ebrard sí que me parece bastante mejor que Luxo. Y otra vez vuelvo a lo mismo. El caso de O'Shea y de Heinze, lo que nos dicen es que también la segunda unidad, pues hombre, no estaba mal. No estaba mal para intentar cubrir situaciones en las que podías tener problemas problemas graves. En el caso, por ejemplo, del Manchester United, es verdad que ahora Luxo tiene a Alex Deyes por detrás. Es verdad que es otro estilo de fútbol, porque a lo mejor esta unidad, esta segunda unidad sufriría un poco en el fútbol actual. Pero, bueno, pues a lo mejor esto también lo que nos quiere decir es que en defensa del Manchester United tampoco está tan mal. Que los nombres no están tan mal como para seguir creciendo de cara al futuro, ¿no? Luxo entonado. Una buena pareja de centrales, aunque no la mejor como Ferdinand y Vidic, un gran portero, un buen lateral derecho. Bueno. Vamos al centro del campo. En el caso de aquel partido de 2007, tenemos a tres mediocentros clásicos de la etapa de ser Alex, ¿no? De la etapa post-Roykin. Los que iría a la guerra. De la etapa post-Roykin, Michael Carrick, que me parece el gran infravalorado de... El gran... No, no, top ten infravalorados del fútbol inglés. Para mí, sin duda. Era un superclase Michael Carrick. Paul Scholes, que su futbolista me entusiasmaba, o sea, brutal Paul Scholes. Y Darren Fletcher. Sí. Que son tres mediocentros clásicos de la era Fergie. Entonces, claro, por compararlos uno a uno, pues por ejemplo, podríamos poner a Fletcher con Fred, porque lógicamente de este partido, por sus problemas físicos, igual que los quitamos del otro, aquí tendríamos que sacar a Pogba. Pogba tiene problemas físicos, así que en teoría jugaría a Fred. Pero, en el caso de Darren Fletcher, pues ya sabéis que es el clásico centrocampista guerrero británico, que le venía muy bien como acompañante de Scholes y de Carrick. Es que es difícil de comparar, porque en realidad, claro, comparas con los de la actualidad, que serían Fred McTominay y Bruno Fernández, claro, no hay un Bruno Fernández en estos, ¿no? Efectivamente. Pero el que sí tenía más proyección ofensiva, o más impacto ofensivo de los tres... Es que ninguno tenía realmente, ¿no? Pero, al final, el que podía tener más presencia en cuanto a disparo lejano, en cuanto a ser más peligro de cara a la portería rival, sí era Paul Scholes. Y entonces, lo podrías poner, lo podrías comparar con Bruno Fernández. Es que Scholes realmente era un tipo que pegaba unas... Totalmente, totalmente unas castañas del copón. Es que no sé, me parece súper difícil. Carrick y McTominay, nos gusta, por ejemplo, la comparación, porque además sale bastantes veces, y en realidad son dos futbolistas que no se parecen en muchas cosas, pero sí es cierto que a los dos se les confía muchas veces el inicio de la jugada, y eso es algo interesante para comparar ambas plantillas. Y Freddy Fletcher me parece también interesante por ser los acompañantes que actúan también como motor un poco de ese centro del campo, cuando Carrick y Scholes, o en su caso McTominay y Bruno Fernández son los que en teoría tienen que tener un pasito más en cuanto a técnica con el balón. Es que estoy pensando cómo asociarlos, pero... Hombre, Fletcher y McTominay... Yo Fletcher y Fred no lo veo mal, ¿eh? No lo sé. Quitando a Pogba de la ecuación, claro. Yo pondría a Carrick con Bruno, a Scholes con Fred y a Fletcher con McTominay. En realidad es que es tan difícil, es que no son mismos los jugadores, o sea, es imposible. Bueno, eso y que además en las animaciones a Javi las va a volver loco, claro. Ya. En todo caso, me parece que, digamos que elijas quien elijas como medio centro, es decir, elijas quien elijas para ser Freddy McTominay, cualquiera de los otros tres eran mejores, la verdad. McTominay quizá llega a grandes alturas, pero es que... No es Carrick. Fletcher, quizá... O sea, Carrick-Scholes, por ejemplo. No hay negocio. Años luz de Fred McTominay. Años, años luz. Años luz. Años luz. No sé si ha quedado claro que quedan a... Está a años luz. Años luz. Vale, vale, vale. Que es importante, que es una medida de... Distancia, ¿no? No, hombre. Está a 27 años luz. No. Años luz. No es una... ¿Velocidad? No. ¿Velocidad? Sí, es la distancia que tarda en un año en cubrir la luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Te estás inventando absolutamente todo, por supuesto. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Nacho González. Entonces, la distancia que cubre en un año es un año luz. Y entonces, por tanto, es una unidad de medida de distancia. Magnífico. Sobre todo, no hagáis caso nunca en cuestiones de ciencia, ¿vale? Eso, iros, hacer confianza a Google o a vuestros libros de texto, ¿vale? A ver, jamás, jamás creáis nada de lo que digamos relativo a ciencias, ¿vale? Año luz. Un año luz es una unidad de distancia que equivale aproximadamente a 9,46 por 10 elevado a 12 kilómetros. Se calcula como la distancia que recorre la luz en un año. Hasta luego, chicos. Que os vaya bien en el vídeo, ¿vale? Esto es que es un escándalo, porque esto sé positivamente que lo has leído recientemente. O sea, lo sé, lo sé. O sea, esto lo sé. Cuando alguien dice... Ah, a la velocidad de la luz. Por eso me estaba confundiendo. La velocidad de la luz. ¿Qué es la velocidad de la luz? La velocidad a la que se mueve la luz. Por eso me estaba confundiendo, tal. Y una mierda pa' ti. Y una mierda. Te voy a dar un palo. Y lo learte. Y una mierda pa' ti, Nacho González 2021. Bueno, aquí ya sabéis vuestra referencia científica hoy y siempre. Sí, sí. A años luz de ahí lo learte. Bueno, muchachos. El centro del campo parece que no tiene ninguna... Te voy a dar un palo a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz también. Te voy a desintegrar. El centro del campo no tiene ninguna comparación. Esto es así. Es verdad que Bruno Fernández, pues... McTominay, son jugadores que nos gustan. Pero estamos hablando de uno de los mejores centros del campo que ha tenido nunca el Manchester United. Esto es así. ¿Solidete él, este centro del campo? Sí. Y llegamos a la parte de arriba que ahí ya la diferencia es abismal. Vamos de derecha a izquierda. Según formaron en esa eliminatoria, por la derecha, Cristiano Ronaldo. Claro, es que en el Manchester United lo podemos comparar con Mason Greenwood. Bueno, es que claro, era el Manchester United que siempre tenía a los mejores delanteros del mundo. Estaba Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, top 5 de mejores jugadores de la historia del fútbol. Greenwood llegará... Hombre, puede llegar a ser un buen jugador. Ahora, a Cristiano Ronaldo no va a llegar yo, pero... Cristiano Ronaldo es historia del fútbol mundial. En el lado contrario estaba Geeksy y, en este caso, Rashford. Es verdad que es un Geeksy ya en declive. O sea, no es el Geeksy del 99, ¿no? Es un Geeksy en declive. Y un Rashford que está rindiendo a buen nivel. Creo que si comparamos al Rashford actual con aquel Geeksy, no es tan lejos. No es tan mal tirada. No es tan lejos. Hombre, si comparamos los picos... Hostia, Geeksy, Geeksy, cuidado. Pero si comparamos en aquel momento concreto, yo creo que de ahí no están tan lejos. Sí, eso estoy de acuerdo, que a lo mejor por ahí, más o menos, podríamos sacar una comparativa. Y en el caso de la punta, ahí tenemos a Wayne Rooney, que además marcó dos goles, si no me equivoco, en el partido de Ida contra el Milan. Y tenemos a Edinson Cavani. Edinson Cavani es un futbolista que, por lo que está haciendo tan bien en la premia, respetamos mucho. Pero Wayne Rooney es el máximo goleador de la historia del Manchester United y de la selección inglesa. No, además es el Rooney de 2007. Es el Rooney. Respecto al Cavani actual. Entonces yo ahí creo que... En fin, creo que en general ha quedado evidenciado con este análisis de los 11 que el Manchester United de aquel entonces era un equipo mucho mejor que el actual. Lo cual no es precisamente una sorpresa. El único sitio en el que nos ha podido quedar un poco más de duda tal es en la defensa porque no estaban los titulares. Porque en esa defensa metes a Neville, metes a Ebrard, metes a Ferdinand. No hay ningún tipo de discusión al respecto. Vamos también, ya que estamos, vamos a dar un repaso rápido al Milan. Porque en el Milan también hemos querido echar un ojo y, madre mía, lo del Milan. Empezamos por el banquillo. Y aquí tenemos a Carleto, a Carlo Ancelotti, hoy entrenador del Everton, cosa que celebramos enormemente. Y actualmente en el Milan está Stefano Pioli, uno de esos señores que confirma la norma de calvos y barba. Es la relación más estrecha de la historia capilar. Carlo Ancelotti, uno de los grandes entrenadores de este siglo. Carlo Lento, ¿cómo le quiero a Carlo? Yo no sé si el hombre, pues digamos, ya se está quedando un poco anticuado o no. No lo sé, no es el tema del vídeo de hoy. Pero en todo caso estamos hablando del Ancelotti del Milan, que construyó un equipo absolutamente estelario. Un equipo que jugaba muy bien, un equipo que tenía mucho, digamos que tenía mucha habilidad ofensiva. Pero al mismo tiempo era un equipo muy sólido. Y yo creo que es, en fin, yo creo que es uno de los mejores entrenadores de los últimos 25 años. Sí, sin duda. Vamos ahora a la portería. Y ahí tenemos al mítico Dida, al portero brasileño, comparado con el que hoy ocupa la portería. Esto es en un once tipo que hemos hecho el Milan. Un once tipo, a ver si alguno nos vais a saltar, pero creemos que es un once bastante representativo el Milan. Tenemos a Donnarumma, al precoz talento de las porterías italianas, Gianluigi Donnarumma. Yo tengo que reconocer que Dida, cuando yo era pequeño, yo jugaba al... era portero. De hecho, tengo mi trofeo a mejor portero de la temporada. Te lo he enseñado alguna vez, creo. Y uno de mis ídolos era Dida. Me encantaba ver a Dida. Pero es verdad que luego también Dida, oye, tenía suspicias, ¿eh? A veces, de vez en cuando. Dida siempre me acuerdo... Bueno, un portero, por supuesto, muy alto, muy espigado. Siempre me acuerdo de un... Él fue, durante unos años, quizá poco, pero dos, tres años, estuvo considerado entre los mejores porteros del mundo. Sin duda. Con bastante claridad, ¿no? Y me acuerdo de un titular una vez que leí... Porque, claro, en aquella época, estamos hablando de principios de los 2000, no eran muy comunes los porteros brasileños. Hoy sí, hoy hay un montón de porteros brasileños. Y, de hecho, hay dos muy buenos en la Premier League, que son Ederson Moraes y Alison Baker. Pero en aquel entonces no era común ver porteros brasileños. Tú, cuando pensabas en brasileños, pensabas en regateadores, ¿no? Y recuerdo un titular de un artículo que decía, era algo así como, Dida, el brasileño que odiaba el gol. ¿No? Porque era un brasileño que, en lugar de crear goles, los evitaba, ¿no? Los paraba. Y en aquel momento era un poco impactante, ¿no? Un brasileño en portería. En todo caso, bueno, dos buenos porteros, ¿eh? Sí. Dos buenos porteros. Don Aruma, no lo sé si se ha quedado un poco... La verdad es que no lo sé. Es un tema que no conozco. Sí, pero vamos, yo lo que he podido ver, leer sobre Don Aruma... Las referencias siguen siendo muy buenas, porque recordemos que es que con 16 años ya estábamos hablando de Don Aruma. Sigue siendo muy joven y ofrece un buen rendimiento. No sé si a lo mejor lo mejor para la carrera de Don Aruma es dar un paso a otro equipo que esté mejor que el Milan. Iba a decir más grande que el Milan, pero me resulta tan raro decir que alguien es más grande que el Milan que al menos un equipo que deportivamente esté mejor. Dida, por cierto, que tiene un highlight que me encanta. Una vez que saltó un espontáneo al campo, le soltó así una pequeña tobita y intentó... El espontáneo salió corriendo, no sé en qué partido fue, no sé si fue de Champions. Salió corriendo de espontáneo y Dida estuvo a medio camino entre voy a ponerle arranco la cabeza o intento que se la líen fingiendo. No se decidió, empezó la carrera por él, vio que no le iba a alcanzar y entonces hizo... Y se tiró al suelo a morirse de dolor por una tobita que le había dado un espontáneo. Lamentable. Vamos ahora, arrancamos ya con la defensa y lo hacemos con el lateral derecho, ¿no? Sí, con el lateral derecho, con Odo, que para la eliminatoria contra el Manchester United ocupó el lugar que tradicionalmente puede haber ocupado Cafú y es que Odo y Ilia además hemos querido aprovechar para contar una historia que nos ha encantado. Sí, porque Odo le cortaba, solía cortar el pelo a sus compañeros durante el Mundial de 2006, el Mundial de Alemania y por eso le bautizaron con el apodo de el Barbero de Berlín. El Barbero de Berlín. El Barbero de Berlín. Atención a Máximo Odo. Que también podría ser el apodo un poco de sicario, ¿no? Te rebana el cuello. Es verdad. El Barbero de Berlín. Ah, o sea que no vamos a llegar a un acuerdo. Tendrás que contárselo al Barbero de Berlín. Entonces haces así y aparece un tío con todo su instrumental que dice, muy bien, ¿cómo vamos a cortar el cuello hoy a este señor? Sí, a ver, Barbero, yo entiendo muy bien la parafernalia, todo esto un poquito, tiene cierta parte de actuación, dramatismo, pero en lo que has tardado en desplegar todo tu arsenal de navajas y de cuchillas ya ha oído el objetivo. Bueno, pues ya le pillaremos otra ocasión. Y el Barbero, otro buen trabajo del Barbero de Berlín. Y en esta ocasión tenemos a Calabria, en el Milán actual, que tiene nombre de región italiana, Reggio Calabria. Sí, y también de discoteca canallita. ¿Y dónde salimos? Hoy a la Calabria. Hoy a la Calabria. Muy bien. Pero yo voy a la planta de arriba que pone música... Música trance. ¿Qué noche ayer en la Calabria, tío? Ya no existe, ¿no? La música trance, ¿existe o no? No, yo me voy... Sigue existiendo lo de entrar en trance en una discoteca. Yo me voy a la terracida que pone música chill. Yo es que hoy quiero noche de tranquis. Claro, yo de tranquis. Pues sé dónde, la Calabria. Yo con mi xintón y... La Calabria, te ponen ahí tu y... Con mi xinto y tal. ¿Alguien dice yinto? No, creo que no. Nadie, ¿no? Es que se dice en francés. Me pones un yinto, pero con muchas frutitas. Todas las que puedas. A ver, un segundo, que te he pedido un yintón y una macedonia, payaso. Me pones todas las frutitas que puedas y si puede costar más de 40 euros, mejor yintón. Bueno, vamos ahora al centro de la defensa. Bueno, Odo y Calabria. Esa comparativa... A ver, pues Odo tampoco es el más espectacular del mundo. Y casi nos quedamos con Calabria. Bueno, simplemente es para que vosotros saquéis conclusiones, muchachos. Porque esto ahora va a ser mucho más fácil. Empezamos con el centro de la defensa y aquí empezamos por Nesta. Y claro, con Nesta, ¿qué te voy a contar? Si es que hubo una época en la que era top mundial en cuanto a defensas del mundo. Sí, 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 internacionales desde luego con la selección italiana. Que tiene una historia curiosa también, nuestro amigo Alessandro Nesta, porque se casó con la empleada de la Federación Italiana que lo atendió tras lesionarse en el Mundial del 98. Por un lado... Se lesionó, fue una chica a atenderle y le dijo, eres el amor de mi vida. Y le dijo, perdona la cosa, pero es que tienes la rodilla al aire. Nesta, esta declaración es incómoda mientras te toco el sóleo. Disculpa que te diga, pero tú te quieres casar conmigo. Nesta, estás tensando el sóleo. Y espérame porque esto no es tu pierna, Nesta. 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 Es que se me está ocurriendo una broma, pero es un poco subidita de tono. Nesta. ¿Es claría o no? Tiene que ver con Nesta. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, ya está. No, que sí, que agárrame Nesta, ¿no? Siéntate, Nesta. Bueno, y el caso es que actualmente juega a Kiar, ¿vale? Ya está, ya está. Bueno, Nesta que es muy bueno. Ya está, esto es así. Bueno, Nesta perdió el tren del Mundial del 98, pero tomó el tren del amor. Y ya está. Perdió el tren del Mundial, pero cogió el avión del amor. Del amor. Y siguen juntos y tienen dos hijos. Sí, sí, me parece la leche, la historia. Así que nos encantamos, estamos encantados por ellos dos. Y porque no estamos tan encantados es por Kiar, que era un tipo que antes jugaba en el Sevilla. Sí, es verdad. Y que no tiene, pues a ver, será un buen central, pero no es ni una uña de Nesta y no tiene más que hablar. Pero es peor todavía su acompañante, porque en aquel entonces estaba Pablo Maldini. Claro, Pablo Maldini, uno de los mejores defensas de toda la historia, el heredero de Baresi. Llegó a jugar además con Baresi. Sí, claro. No, pero en aquellos tiempos Maldini jugaba lateral izquierdo, luego hizo la transición a centro-azurgo. Pero cómo molaba eso de Baresi, ahí calvo, con ya una pinta de ya estoy de vuelta y media. Yo tengo gran líbero. Y Maldini ahí con su pelazo y chicos, tal, no sé qué. Es un guapo Maldini, eh. Baresi. Maldini es guapete. Ve, un guaperas. Joder, macho. Baresi y Samer, Matías Samer en el bolsado. Sí, sí, sí. De bienes los últimos. A Maldini, antes os hemos contado que en la vuelta no pudo jugar por lesión, lo sustituyó Calatze. ¿Te acuerdas? De Kaka Calatze. Me acuerdo perfectamente. Tremendo. Que también hemos querido rescatar una historia sobre su actividad luego extra deportiva. Extraordinario. Esto es maravilloso. Extraordinario. Es que tras retirarse fue ministro de energía en Georgia, en su Georgia natal. Y me encanta que al hablar sobre su nombramiento como ministro de energía, al parecer hubo muchas críticas del sector de la energía. Que no están muy de acuerdos con que Calatze se metiera en el mundo de la energía. Y actualmente es el alcalde de Tbilisi. ¿De dónde es el dínamo? ¿De dónde es el dínamo? Dínamo Tbilisi. Así que, si alguna vez viajamos a Tbilisi, que no sé qué derroteros nos podrían llevar por ahí. La castaña, Lig, Dínamo Tbilisi, West Ham. Yo no es por nada. Y empezamos a entrevistar al alcalde. Hombre, al alcalde, a Calatze. Y no le preguntamos sobre fútbol, le preguntamos sobre energía. A ver qué sabe él sobre movidas energéticas. Bueno, muchachos, Maldini, creo que la comparación con Romagnoli se cae por su propio peso, ¿no? Pues es que no hay más. Es que no hay ningún tipo de... Pero te estás dando cuenta de lo que era el Milan y lo que es ahora. No, no. Con todo el respeto a los jugadores actuales del Milan que estamos nombrando. Pero es que todo lo que hemos leído hasta ahora, Dida era de los mejores en su momento. Odo, bueno, no tanto, pero Nesta y Maldini, de las mejores parejas de la historia del fútbol. Y por la izquierda, Jan Kulowski, que en este caso lo tendríamos que comparar con Teo Hernández. El mítico Jan Kulowski, es verdad. Bueno, no le estoy siguiendo mucho a Teo como le está yendo en... Yo creo que no le está yendo mal. En Italia. El paso por el Madrid fue desastroso, la verdad. Bueno, ahí es donde, de toda la alineación, es donde podrían estar más parejos porque el resto es dramático. Vamos ahora al centro del campo. En el centro del campo tenemos un problema y es que Ancelotti, en el centro del campo, no montaba un once con extremos demasiado puros ni nada por el estilo. Era un centro del campo que era una máquina, una locomotora, pero no con jugadores especialmente habilidosos. Cosa que, en cambio, en el Milan sí que juegan con extremos un poco más naturales. Por eso, a Gattuso no nos queda otra que compararlo con Salemakers. Que no tiene nada que ver, Salemakers es un extremo y Gattuso era, pues, como le llamaban, Rino. Sí, Rino Gattuso, un medio centro, un perro de presa y un tipo con un fantástico carácter, un tipo súper competitivo, un tipo que era un líder absoluto. Es de esos futbolistas que te encanta tener en tu equipo, no tanto en contra. Y de estos, además, que en los momentos en los que el partido se ponía muy feo, tenías como esa sensación de, si te tiemblan las piernas, mira a Gattuso. Tú agárrate a Gattuso y a partir de ahí salimos vivos. Así que, bueno, el centro del campo, Gattuso-Salemakers, aunque no sean iguales, la grandeza de Gattuso está fuera de toda duda. Y aquí sí que hay una comparación interesante, y es Pirlo y Tonali. Es verdad. Porque mucha gente a Tonali lo ha puesto, ya no solo por físico, sino también por estilo de juego, ciertos paralelismos con el bueno de Andrea. Sí, Pirlo que hizo esa transición, pues la misma que hizo años más tarde, con Martín Joll, este, Dembélé, ¿no? Era un media punta, y como media punta la verdad es que Pirlo no jugaba mucho. Y en algún momento se retrasó su posición a la de medio centro, y dieron como uno de los mejores medio centros de su generación, ¿no? Sí, sí, sí. Y es verdad que Tonali también tiene esa capacidad. Hombre, yo diría que Tonali tiene el potencial para, en algún momento, poder... Lo que pasa es que, claro, Pirlo es Pirlo. Pirlo es. Pero en algún momento tiene la capacidad de poder llegar, ¿no? Podría llegar en un mundo hipotético. Pero, claro, si lo comparas el Pirlo de 2007 con el torneo actual... Pirlo, lo que era ver a Pirlo cuando dictaba el movimiento de los partidos andando. No, increíble. Recibía el balón, lo vemos con la cara así como... No, una clase, un... Pero recibía el balón y no se ha pegado ni un sprint. Y decía, hey, ah, que la queréis ahí un momento, chicos, venga, voy a abrir yo todo el campo. No, es loco. Ah, un momento, que hay un libre directo. Aquí los caras, ahora ya la meto yo por la escuadra. Y al final acaba el partido y dice, este tío, ¿cuántos sprints ha dado? Y, en cambio, ha sido el mejor jugador del partido de largo. Era alucinante ver jugar a Pirlo, que aquí también, por supuesto, queda completamente en ventaja el Milan del pasado. También queda en ventaja, yo creo, Ambrosini con Quesie. Ambrosini es uno de las grandes leyendas del Milan. Se tiró muchísimos años con los rossoneri. Y aunque era mucho más limitado técnicamente que Pirlo, mucho más. Es uno de esos que, como ya decíamos, montabas un centro del campo que tenías tu toque con Pirlo, pero luego entre Gattuso y Ambrosini, hostia, no ha pasado ni la luz ahí. Sí, a mí es un futbolista que me gustaba, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Es un futbolista muy correcto. Que muchos entrenadores siempre confiaron en él, ¿no? Yo le recuerdo a Ambrosini en muchas épocas en el Milan, ¿no? Que decías, hostia, sigue Ambrosini, sí, sí, sigue Ambrosini. Porque todos los jugadores, todos los entrenadores, pues dirán que le da equilibrio al equipo y ayuda mucho al equipo. Claro, los tres que quedan, aquí sí que ya hay un salto... La comparación con Kessie, creo que Kessie es un buen futbolista. Sí, y tiene... ha sonado mucho para equipos ingleses. Sí, 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 tiene... y creo que es muy joven todavía. Pero, joder, Ambrosini, macho. Pero, claro, el Ambrosini de 2007 era un futbolista ya mucho más hecho. Porque aquí estamos hablando de un Milan ya bastante... Claro, claro, claro. Y este proyecto, en cambio... No diría que veterano, pero ya eran tipos con mucha experiencia todos estos futbolistas. Tienes razón que aquí hay varios futbolistas que nos estamos fijando en lo que pueden llegar a ser. Pero es que ese Milan, por eso estaban en los dos proyectos en el pico. Porque todo lo que podía llegar a ser cada uno de sus futbolistas ya lo era en ese momento. De hecho, ganan el Mundial de 2006, ¿no? Si no me equivoco. Claro, claro, claro. Ganan el Mundial de 2006, es decir que... Ya estaba Pirlo, estaba Atuso. Claro, claro, claro. Estos futbolistas italianos son campeones del mundo. Pasamos a la siguiente, que es Clarence Seedorf, que es un futbolista de mis favoritos de esa década, para mí. ¡Qué bestia! Es un futbolista de me entusiasmaba. Y Chalanoglu. Bueno, a ver, aquí el problema es la leyenda que es Clarence Seedorf, porque Chalanoglu... Es que es un futbolista, Seedorf era un futbolista, pero brutal. Y ojo, y tampoco son comparables, porque no son del mismo estilo de futbolista, pero de alguna manera tenemos que hacer una comparación. Era mucho más fácil en el Manchester United que en el Milan, que es que son otro esquema y otra concepción de fútbol. Chalanoglu es un gran generador de jugadas. De hecho, a lo largo de esta temporada vimos una vez un gráfico que lo colocaba como uno de los futbolistas que en más ocasiones genera en toda Europa. Pero Seedorf, estamos hablando de un futbolista con un físico absolutamente privilegiado, con una potencia impresionante. Una potencia de disparo tremenda. Yo recuerdo un gol que marcado en el Real Madrid ante el Atlético de Madrid. De lo mejor que he visto. Era una primera jornada. Un gol que marcaba como de 40 metros. Eso es un ostión al balón. Eso es un ostión al balón. Marca un golazo impresionante. ¡Qué bestia! Seedorf que estuvo jugando hasta muy tarde y que este futbolista se me encantaba porque todo lo que hacía tenía sentido. Que no es tan común. Muchos futbolistas realmente dices, bueno, ahora le he pegado un patadón por darle un patadón. Seedorf no. Nunca le he dado un patadón. Seedorf decía, no, yo lo que haga lo haré porque he analizado las opciones y considero que es la mejor. Totalmente. Y todo lo hacía con sentido. Me acuerdo que se retiró en el Botafogo, si no me equivoco, ¿no? Se fue a Brasil, que me acuerdo que tenía el tío ya 200 años y le seguían haciendo fotos sin camiseta y era eso, pero un bloque de ladrillo. Era alucinante. Y luego acabó entrenando al Deportivo de la Coruña. ¿Seedorf? ¿En serio? ¿Cómo te acordabas de esta? Sí, lo que pasa es que era cuando el pobre Deport empezó a bajar, a bajar, a bajar y ahora... Ah, pues no me he acordado. Pues sí, sí. Vamos ahora a la zona ofensiva y aquí volvemos a lo mismo. Tenemos que comparar a un extremo con un futbolista que era más un centrocampista ofensivo, un media punta, un buen socio en definitiva para el delantero. Kaká. El mejor Kaká de todos los tiempos contra Ante Rebic, que es un buen futbolista, pero es que aquel Kaká terminó como el máximo goleador de esa edición de la Champions League. No, espectacular. Yo, claro, por ejemplo, la final de 2005 contra Liverpool se recuerda la remontada de Liverpool, pero en la primera parte Kaká da unos pases y da un espectáculo de locos. De locos. De hecho, los goles del Milan, ahora no me memoria, pero al menos dos yo diría que son asistencias de Kaká o pases filtrados de Kaká. El de Crespo seguro es un pase de Kaká entre líneas. Y no te vayas tan lejos. En esta eliminatoria, curiosamente, es en la ida, que es cuando gana el Manchester United, pero hay un gol de Kaká que hace un autopase de cabeza y colisionan dos defensas del Manchester United para luego quedarse en un mano a mano contra Van der Sar, que es un gol precioso. Tiene su parte cómica en cuanto al Manchester United, pero es un gol espectacular. Este partido, recordamos, queda 3-2 en la ida, que es donde marca Kaká, gana el Manchester United con un gol tardío de Wayne Rooney, y en la vuelta es cuando el Milan destroza al Manchester United por 3-0. Kaká que, claro, mucha gente le recordará por su etapa final en el Real Madrid, pero aquel ya no era Kaká. O sea, el Kaká realmente que deslumbró al mundo fue el del Milan, y es este Kaká, ¿no? Entonces yo creo que aquí, de nuevo, no hay color. Por el fichaje que más me ha ilusionado como madridista. Ya estaba... Pero es el que más ilusionó. Me tiré toda mi vida esperando ver a Kaká en el Madrid. Ni Cristiano Ronaldo ni nadie, nadie. El fichaje que más me ha ilusionado fue Kaká al Madrid, y además es el único fichaje en mi vida que he ido a la presentación del ilusionado que estaba. No había hueco. Kaká, siempre tengo el recuerdo de que Ronaldo llenó todo el Bernabéu, y Kaká llenó medio Bernabéu. Y estaba tan lleno el Bernabéu que me tuve que poner con mis padres en una zona que prácticamente se veía el escenario desde detrás. Porque no podíamos, pero se me rompió la ilusión luego con Kaká, con Ricardito. Bueno, llegamos a la punta de ataque. Y en punta de ataque, muchachos, tenemos a, por un lado, Ibraimovic en el Milan del actualidad. Un Ibraimovic que ya tiene 200 años, pero que bueno, el hombre sigue rindiendo, aunque no en su mejor momento. Y en aquel Milan teníamos a Gilardino, tío. Me encantaba Gilardino. Gilardino, delantero supermóvil, cazador de goles por excelencia. Inzaghi, en la vuelta, fue titular, pero Gilardino tenía esa cosita de delantero italiano que me encantaba. Pipo Inzaghi, que a mí, tengo que decir que nunca me entusiasmó. Marcaba un montón de goles. Pero era un delantero. Pero era un delantero que a mí... Esto lo dijo mucha gente de él. Yo creo que coincidiremos en que tiene un gran mérito Inzaghi la cantidad de goles que metió para lo limitado que era en muchos apartados. Es que en realidad, tú me preguntas, Pipo Inzaghi, ¿en qué destacaba? Técnicamente no era nada del otro mundo. No, no, ni mucho menos. Físicamente tampoco. Tampoco. Pero en cambio, vaya pifia acaba de hacer este portero. Ahí está. La punta de la bota de Inzaghi en vez del despeje del defensa. Y ese sentido de killer no lo tienen muchos delanteros. Recordemos que hemos de comparar al Ibrahimovic de la actualidad, no al Ibrahimovic de su prime. Así que en este sentido, bueno, pues yo creo que estamos hablando de nuevo de un empate. Sí, sí. Pues estamos hablando de... El verdadero es que este Ibrahimovic sigue siendo muy bueno. Sí, pero hombre, tiene 40 años. Vamos, no sé cuántos tiene, pero de 30 y muchos. Y Gilardino es campeón además de... Ya no solo de la Champions, sino también del mundo con Italia, si no me equivoco. Claro, yo lo que observo es que aquel Milan tenía jugadores en su máximo esplendor, ¿no? Que es lo que tienen posiblemente los equipos grandes. Que independientemente de las épocas, siempre tiene jugadores en su momento de esplendor. No espera a que exploten. Y cuando ya están empezando el declive, se desprenden de ellos, ¿no? Mientras que veo que el Milan actual es más un proceso que un producto acabado. Aquel Milan era, hey, ya está. No vamos a llegar más arriba. Desde luego, esto lo que reafirma es que si el Manchester United, la comparación es dolorosa en el caso del Milan, es desastrosa. Es increíble que en tan poco tiempo el Milan haya pasado de ser una potencia mundial con un once que envidiaba a toda Europa a ser lo que es actualmente. Para terminar, queríamos cerrar este vídeo, muchachos, preguntándonos si volveremos a ver un enfrentamiento entre Manchester United y Milan en Champions League. Y aquí, por un lado, queríamos ser positivos con ambos. Porque con el Manchester United y Lille estamos hablando de que si se mete en la próxima Champions, y todo indica que así va a ser, serán cinco presencias en Champions League en las últimas seis ediciones. Que no está mal, ¿eh? Por fin han encontrado una estabilidad. Es una estabilidad financiera y también te permite una cierta estabilidad deportiva. Porque, de alguna forma, puedes asegurarle a los futbolistas o pueden tener cierta garantía de que, hey, cuando fichas por el Manchester United vas a jugar la Champions League siempre, ¿no? Bueno, cinco de seis, no está mal. No está mal, considerando que es una época muy turbulenta para el Manchester United. También el Milan ahora parece que se está recuperando. De hecho, está en su mejor temporada del último lustro. Ahora mismo es segundo y todo apunta a que debería meterse en puestos Champions. Eso sí, se meterá en puestos Champions. Será una alegría, pero atenuada por el éxito del Riva Ciudadano. Exacto. El Inter parece que tiene la medida tomada de esta liga, que la Juve no es una potencia suficiente. Antonio Conte. Antonio Conte va a ganar. Todo tiene pinta a la liga. Junto a Romelu Lukaku. Sí. Junto a Ashley Young. Claro. Víctor Mouses sigue ahí. Víctor Mouses. Vaya All-Star. Hay más, ¿eh? Christian Eriksen, aunque el hombre lo tienen ahí en el cuarto de las escobas. Pobre hombre, no. Madre mía, macho. ¿Y Alexis? ¿No se fue ahí? Está ahí, Alexis. El All-Star. Pero si está en la Premier League toda entera. Vamos con el Inter, entonces, hombre. Pues vamos con el Inter. Hombre, sí, sí, porque en el Milan... No hay ningún... Pues ni fu ni fa, ¿eh? Es que no hay ningún ex-premio. No podemos apoyar al Inter. No podemos apoyar al Milan. Pero lo que sí sería un desastre, viendo esta temporada, es que se cayeran de puestos Champions. Así que el año que viene podríamos tener un bombo en el que vuelva el Milan después de no sé cuántos años ya sin ellos. Y por último, también una última reflexión, y es que precisamente el camino que está tomando el fútbol europeo de favorecer a las élites, lo que precisamente busca es que no vuelva a ocurrir esto. Tantos años sin Manchester United y sin Milan, sobre todo sin Milan, en la máxima competición continental. Y curiosamente, Andrea Agnelli, el propietario de la Juve, está trabajando para que el Milan no se pase tantos años fuera de las competiciones europeas, porque lo que busca el formato de Andrea Agnelli es introducir unos coeficientes históricos para que haya una serie de puestos libres cada año en la Champions League, para que los cuatro clubes mejores por coeficiente que se hayan quedado fuera por sus competiciones nacionales acaban entrando. Es decir, tú haces un ranking de los, bueno, haces un ranking de los equipos europeos por coeficiente histórico en los últimos diez años, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a ir repasando. El primero, me lo invento, ¿eh? El Real Madrid ya clasificó por liga. Segundo, el Manchester City ya clasificó por liga. Tercero, pum, pum, pum. Y llegas al decimoquinto, que es el primero no clasificado por liga. El Milan, venga, dentro. El vigésimo tercero, oye, que este año se ha quedado fuera la Roma, pum, dentro. Y este es un sistema que según los años que cojan, claro, el Milan, el problema es que ahora ya hace muchos años que está fuera de Europa. Pero algo inventarán para que una marca como el Milan no se pierda estas competiciones. Claro, si coges los últimos quince años, pues el Milan, si un año queda fuera de la Champions League vía la Liga, acabará entrando. Insisto, esta es una propuesta de Andrea Agnelli, no es que se vaya a hacer, pero es una propuesta de Andrea Agnelli. Y si se hiciera, pues favorecería equipos históricos como Milan, como Manchester United, como los equipos históricos, de forma que si un año quedan fuera, tienen un accidente, tropiezan y se quedan fuera de la gran competición continental europea a través de Liga, pues les rescatarían de este modo. En cualquier caso, todo el fútbol europeo, sea por la vía que sea, está encaminándose a favorecer a los grandes y sobre todo cuidar su presencia en las competiciones de élite absoluta. Así que esto favorece de cara a que volvamos a ver un Manchester United-Milán con el himno de la Champions de fondo. Bueno, muchachos, pues hasta aquí nuestro repaso con cierta nostalgia del Manchester United-Milán. Esperamos que sea un buen partido y sobre todo esperamos que pase el Manchester United. Eso sí. Así que nada, os esperamos ahora en comentarios para que nos digáis vosotros recuerdos que tenéis de esos enfrentamientos entre Manchester United y Milán. ¿Dónde lo vivisteis? ¿Con quién? ¿En qué situación? ¿En qué condiciones mentales? Y además, si os ha gustado el vídeo, tenéis el botón de unirse para competir a ser miembros de la media inglesa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Te doy un palo.